Pain, Pain lo vimos en el crew, de hecho me tocó jugar ayer contra él con mi Bowser, muy buen. Cero Sub Samus, ok, entonces ahorita vamos a Smash Beard con Snake, siendo A, H, ah no, es un bottom check al parecer. Ah no, ya empezó la match, sí, no, 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 entonces ya empezó, vamos 10%, 10%, esta match está bien interesante porque la granada es Frame 1 y... Eh, esta, Cero Sub Samus es bastante comer a la mona. Te voy a ser sincero, yo no tengo experiencia con los movimientos de Cero Sub Samus, solo sé que son los mismos de los de Smash 4. Eh, los movimientos sí son los mismos, pero los kickboxes y el estilo es muy muy diferente, uff, ah, definitivamente no sé qué estaba pensando Fame, que está ya, se ve un poquito nervioso porque ese OP no iba a ningún lado. Uy, 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 no aprovechan la oportunidad, sí. Uy, otro read y OP, sí, sí se va. No, pues ambos están nerviosos porque todo eso fue para mí Mom's Spaghetti, de sentirse... Sí, la verdad, digo, la verdad, el Pain siente que no aprovechó el spike y lo pudo haber hecho, pero se redimió a la hora en la que... Sí, así es. ...la tiró otro. Entonces vamos a ver aquí... Ok, o sea... Otra de las cosas de Cero Sub Samus es que la verdad es un personaje muy ligero, no me sorprendería si ahorita ya... ¡Wow! Ni me dejaron terminar, ni me dejaron terminar, ya está en kill percentage. 87% y se fue, se lo fue, como la... Sí, 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 increíble. Entonces Yazar ya lo trajo de vuelta, la verdad, 42% no es mucho para Snake, especialmente si puede ganar el siguiente neutral. Sí, y considerando que con 80% ya está en daño esta Cero Sub Samus, ¿eh? Sí, sí, sí. Wow, y aquí las granadas. Esos follow-ups de granadas van a ser, la verdad, sustanciales en el daño de Cero Sub Samus, especialmente si Yazar se sale con la ciudad. Es difícil, ¿eh? Porque Cero Sub Samus depende de tener muchos hits. Snake tiene muy buenos anti-areals. Sí. También lo que es los granadas. ¡Uy, uy, uy, uy! En la mera esquina. ¿Por qué haces eso? Bueno, pues funcionó. Muy, sí, 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 pero muy, muy forzado este Pain con este segundo, muy buena, muy buena offer para hacer pressure del escudo. Aquí vemos como Snake está tratando de sacar todos sus Mount Spaghetti para... ¿Dónde está la Nikita? ¿Dónde está la Nikita? No, es que el Nikita va a ser un poquito lento y yo creo que en lo que saca el Nikita ya le hizo un movimiento glory a Snake. Buen dodge y le pega el Cypher, se revierte en los papeles. ¡Ah, qué buena! Sí se va, sí se va. Muy buena opinión. Ese también va a ser uno de los principales Kill Confirms de... Es que la verdad ahí es tan peligro, o sea, si lo que él saca la quita, el otro puede hacer un B abajo y ya cuando se saca... Sí, no, pero es que también estaba muy, muy cerca. Y bueno, pues aquí tenemos a Pain en un Kill Percent muy fácil. Es muy, muy fácil de que con un solo tilt, Snake se nos va a la gente. Yazar está un poquito atrás, pero no mucho. No, la verdad con Snake no se puede dejar que sea seguro jamás. Vale, ambos están bien nerviosos. Están queriendo hechizar el uno al otro bien rápido. No está bien, significa que los dos están confiados, ¿eh? Yo creo que no. Mira, por ejemplo, ahí tenemos el Hedgehog muy bueno del Snake. Muy consistente, yazar, pero vamos a ver si Pain puede lograr algún tipo de magia negra con la que... ¡Oh, no, no! Uy, y ese Spikes, tú no te vas a tener que conectar, ¿eh? Es que quiere, quiere. O sea, no, lo que tienen que hacer los dos es bajarle, bajarle los nervios. Están jugando muy, muy rápido. Aquí, yazar, yazar necesita aprovechar su oportunidad. Muy, se recuperó muy bien este Pain. Por arriba, la granada. Y por ahí. ¡Ah! ¡Increíble! Súper, súper bueno. La verdad no tenía idea. O sea, yo creo que ni Pain ni yo sabíamos dónde estaba el C4. Esa es la magia del Snake, ¿eh? Guarda el C4, lo pone en algún lado, de repente desaparece, y dices, bueno, sigue con mi match, sigo todo normal, y de repente Snake hace el Dare, y vámonos. ¿Y sí? Ahí estabas. Híjole, muy, muy bueno, muy bueno el match. Counter-pick, no sé si estoy de acuerdo con Pokémon Stadium 2. Creo que lo que... No sé, no sé. Pain, si Pain se siente cómodo ahí, está bien. Y tiene mucho más espacio que Smashville, pero los Kit Confirms que estuvimos viendo fueron por arriba, y creo que el techo es un poquito más alto en Pokémon Stadium que en Smashville. Pokémon Stadium está un poquito más largo que Anche, que yo creo que ahí le va a beneficiar bastante Snake el poder escabullirse. Vamos a ver, entonces, aquí vemos que Yazar ya tiene una en el bolsillo, entonces vamos a ver si eso le ayuda a calmar tantito los nervios. Sí, yo creo sinceramente que este stage es mejor para el stage. No sé por qué lo escogió Pain, a lo mejor porque se siente bien ahí, pero no sirve mucho un stage en donde le ayudes demasiado a componerte, pero creo que nos puede demostrar que estoy mal, ojalá. Mira, por lo menos ya lo que puedo ver es que los edge cards de Pain ya están un poquito más calmados, ya no quiere inmediatamente ir al Perth, ya no quiere buena técnica, buen porcentaje, obviamente no va a matar, pero es lo que quería, solamente un porcentaje. Y es Spike bastante forzado. Y es Spike fallido. Salte, salte. Uff, ok, aquí tenemos un grab. Este es el tipo de pelea que estábamos esperando, no los 2-0 anteriores. Vamos a sumar. Está muy, muy cerrado el juego, ambos mantienen muy buen control de la plataforma, y la verdad es que se está decidiendo en las orillas. Bueno, excepto por los C4s increíbles, los C4s. Ah, muy bueno. ¿Cómo, cómo? Muy buena técnica. ¿Qué, qué? Yazar, la verdad es un mago de esas explosiones porque Pain no ha sabido cómo controlarlas. ¡Qué, qué, 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 qué. La verdad ahora Pain lo que necesita es recolectarse. ¡Eso, perfecto! Eso es lo que necesita, ponerle calma para un par y un no fee y se va. 18% no es nada, especialmente con lo rápido que puede ganar daño, se los usamos. Retrasó ahí el jab, no estoy seguro porque muy buen dash dance. Vamos a ver cuánto le puede sacar a este edgeguard, este Pain. Control del escenario, control del escenario. Pain decidió ceder el control a cambio de nada al parecer. Muy tenso el partido, Pain ya le está metiendo calma, pero el problema es que no le está metiendo... Meterle calma no significa dejar de hacer cosas. Meterle calma significa que el neutral debe de ser un poquito más despacito. O sea, quiere seguir haciendo dash dance y es el T4 que siempre aparece para... No puede ser. En el que se nota es que ya está un poquito mejor en el neutral, pero en realidad... Nomás está ahí diciendo, ojalá que no se den cuenta que no tiene clavado. Y mientras acabo de decir que quería ver un partido más reñido, ya estamos viendo más golpes... Y al parecer Yazzar se lo va a llevar así... Este partido se ve bastante, bastante definido a favor de Yazzar. Pain se ve muy perdido con estas granadas. Uy, uy, uy. Y ese OP-B mató por el cielo. Sí, leyó muy bien el Double Jump y lo leyó con un OP-B. Ya tan arriba definitivamente ni Snake puso vivir. Entonces, yo acabo de decir que el partido estaba definido... Y Pain me dice, aguanta tantillo. Déjame te enseño. Sí, en este caso vemos cómo está bastante. O sea, está tratando de sacar algo de provecho. Ya lo que es Pain y todo esto. No lo deja caer nada más. De hecho, Pain va bastante bien, ¿eh? Nomás... ¡Uy! ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Sí, se fue! Muy mal Normal Ghetto, ¿eh? ¡Increíble! Este Ghetto, o sea, no sé qué buscan Yazzar cuando hace el Normal Ghetto. A lo mejor incluso un Roll sería mejor que un Normal Ghetto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Commentator Scores para Yazzar. Lo siento, Yazzar. Yo no quería que perdieras. Bueno, no tengo ninguna preferencia, pero la verdad sí se veía muy dominante las primeras stocks. Tío, la verdad yo nunca estoy contando fuera ningún personaje contra Snake porque así como puedes jugar muy bien, puedes jugar de repente muy clunky. Y cuando juegas clunky es cuando de repente la otra persona te puede dar contra que te expone clunky, acercarse más contigo y acabar. Es que eso de jugar clunky, la verdad el estado de desventaja de Snake, el intentar caer, si el personaje que te está cazando el aterrizaje es bueno, la verdad sí te va a castigar muy muy duro. Como estuvimos viendo, este Pain no lo dejó caer en el último stock, le bajó como 88 al principio. Y con un solo edgeguard, boom, se acabó. Ah, y vemos el cambio. Vamos al counterpick. No sé si estoy de acuerdo con este counterpick. La verdad Snake iba muy bien. Pero bueno, vamos a ver. Lucas, Lucas también es un personaje. Ahora sí vamos a ver una batalla bastante de cuerpo a cuerpo. Ambos tienen esta muy inerga. Sí, no, definitivamente de Zero Suit. Mira, entiendo por qué puede haber sido el cambio. Porque así tienes un blanco más difícil que golpee Zero Suit porque como Zero Suit es bastante exacta. O sea, no es tan fácil pegarle a Lucas. Y lo más porque Lucas ya está en nivel de Pichu. Y Lucas no tiene tanto problema de... ¡Uy, déjalo en paz! Tanto problema al caer. Hasta ahorita estamos viendo que el counterpick de personaje y de stage le han servido. Pero vamos a ver si puede agrandar esta ventaja de azar. Y luego con esto es que el movimiento de Lucas es bastante fluido. Ya es muy difícil que lo caches con un down smash. O sea, ya se quitó esa opción de la tabla. Ya no va a haber de que le caigo con el down smash. Y ahora sí hago con lo que quiera. Todavía logra tener uno que otro proyecto. Pero como Lucas es bastante rápido y bastante ligero. Ya no va a tener bastante fuerza. Especialmente los Lucas mains me dirán. Pero por lo menos en Smash 4 se podía absorber la stone run de Zero Suit. No sé si todavía sea posible. Ah, claro. Sí todavía se puede, pero... Híjole. Entonces aún peor. Definitivamente esta opción está fuera. Fuera de la mesa. Y un neutral objetivo. Se debe llevar la primera stock de Pain. Perfecto. Vamos, que Hazard tal vez sabe algo que nosotros no sabemos sobre este matchup. Ay, de hecho me están diciendo que este Snake Hazard fue el que sacó a Wymas de Winner's Brackers. Entonces estamos viendo como Pain le dijo, tú Snake contra mí definitivamente no es lo que quiere sacar. Ahorita Lucas le está dando muy buenos resultados. Muy buenos combos. Estamos tratando de cazar Pain por alguna kill, pero... ¡Qué buena! ¡Qué buena! Excelente su frame de parte de Hazard. Muy, muy buena. De parte de Pain. De parte de Pain. Muy buena. Muy buena opción. Y ya con eso, iba muy atrás. Y ya con eso regresó el partido a estar a tabla. Sí, pero pues la verdad, este match está bastante parejo. No es nada que ver con el otro porque en el otro... De repente sabía que dominaba uno, de repente sabía que dominaba otro. Ahí va otro. Le cazó un salto. Logra... ¡No lo deja! Le sigue haciendo... ¡Oh! ¡Increíble! Una muy buena clavada de parte de Hazard. Buenísima, buenísima. Que lo pone de nuevo en el mapa. De nuevo por la caza de ganar este match. Este es el partido que estábamos esperando, Chad. Un partido que va y viene, va y viene. Increíble. ¡Ay! No le pegó. Muy bueno, pero pues... La verdad, este match está bastante hype. ¡Wow! ¡Uy! ¡Con el short hop! Con eso, o sea... Perfecto el spacing. Sí, muy... Y ahí tenemos unos uppers. Pain ya está sintiendo la presión con este OP. Se vio muy así como un pánico OP. Sí, ¿no? Y luego más porque imagínate, te caja en tu... Tu... Ve arriba o incluso tu... Tu ve hacia abajo Y luego eres spikear, o sea, de regreso. Sí, sí, sí. No, pues estamos viendo la verdad ahorita... No tengo miedo a todos los movimientos. Buenísimo. Pain. Pain está contra las cuerdas. Un stop 80%. La verdad no me sorprendería que del siguiente neutral se fuera. Uy, 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 pero ten mucho cuidado porque Lucas puede matar un 80 con un smash bien dado. Ah, claro. O incluso un ataque en la leche. Cualquier cosa que esté cerca de la leche, como eso, va a matar. Pero mientras Pain va a seguir, ya sabes, buscando los mismos down smash de siempre, no va a lograr nada ya. Porque vamos a ver esta oportunidad. Uy, uy, uy. Sí, sí. Exacto como decían, los smashes. Muy cerca. Pero no, no, no. Muy, sí. Se aborazó un poquito. La verdad necesita muchos hard punish este... Ay, Hazard y logra hacerle un buen edge con ese down smash y llevándose la mano. Al wiki. Y se levanta, se levanta Hazard diciendo, muy buenos juegos, ya vete a sentar. Y mientras Pain le dice, no, 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 esto es mejor de cinco. Así es. Mejor de cinco. ¿Cómo vemos el drama aquí en Wink? Imagínate, o sea, a lo mejor tú ya estabas diciendo, no, pues me siento muy mal, ya perdí. Y luego, ah, ¿hay otro match? ¿Hay otro match? Bueno. Hay una oportunidad, una oportunidad más para Pain. Necesita descansar tantillo. Es el siguiente match. Ya sé, güey, le mandé a Pain. Te vengo de los nombres. ¡Deja Pain, hijo de mí! Híjole, muy, muy buen match. Muy buen match, ahora sí estamos viendo. Eh... ¿Qué piensan, chas? ¿Qué piensan? Town and City, el counter pick. Vamos a ver si se quedan. Town and City, ¿con quién irías tú en Town and City? Definitivamente Lucas funcionó muy, muy bien. No me cambié. Lucas va muy bien en Town and City, pero, ¿no crees que Town and City es una lectura un poquito mala para... para un City of the Sun? Yo creo que... Yo creo que está muy difícil porque... Bueno, ambos quieren matar por arriba. Sí, sí, sí. Los participan en unidad. Y ya se hypeó la banda aquí. En We Take Those Nine. Tenemos súper buenos partidos, Winners Top 32. El partido 4 de este set, Hazard vs. Pain. Estamos viendo... De hecho, hasta aquí pueden verlo en las cámaras. Se ve que están súper concentrados. O sea, se están jugando su vida de Winners Trackets. Ni siquiera se alcanza a ver sus caras, ¿ve? Cuando están... Es la posición seria de un gamer. Ya cuando dices, ahora sí va en serio... Y ahora sí va en serio. Y te pones para adelante. Ahí va la kill. La kill. La kill. Y por qué no dice el de arriba, nunca lo sabremos. Yo... Sí. El spacing estaba bastante ambiguo. Y en lo que hypeamos la mancha estamos viendo 85-92 contra 3. Pain se está llevando de calle hasta el primer stock. Uy, 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 uy. Lo que viene siendo Pain anda diciendo, ¿sabes qué? Ha abierto un match. Yo no sabía. Voy a utilizarlo al máximo de su potencial. Y ese Up-Be-Auto Shield no va a ser suficiente para matar. ¿Dónde las arañas tejen su telaraña el DI perfecto de Hazard? Sí, de hecho. Yo creo que ya estaba afuera. Vamos a ver. Eso... Ya está muy gastado. Ya está muy gastado. Pero también el DI, ¿eh? Sí, sí. Las dos. Tienes razón. Tienes razón. Qué buen DI, no manches. Wow, buena sensibilidad, ¿eh? Se está arreglando de más Pain, sabiendo que ya tiene la ventaja. Mejor comete un 30-20% más a que te caigas tu solo con un stock. Totalmente de acuerdo. Porque eso sigue sin matar. Aquí lo que Pain necesita es no desesperarse. La kill ya viene, la kill ya viene. Nada más no se desespere, no se desespere mi buen compadre y ya con eso. No intentes matar con un B arriba, ¿eh? Ahorita porque va a ser muy arriesgado. Yo diría que un smacker va a ser suficiente. Digo, si es que lo logra landear porque el movimiento de Hazard también es muy bueno. Y también hace que ya lo vamos a estar parejos. Ya se fue. Ya se lo clavó. Sí, muy buena. Y pues Pain ni siquiera intenta seguir su DI. En este juego es bastante difícil hacer smash DI. No, ya, ya. Y Hazard... ¡Ay! Y Hazard le dice, esto no se acaba hasta que se acaba. Qué buen compadre. Un muy buen double backer. Todo el esfuerzo tirado a la basura por esos tres movimientos diferentes. Muy cerrado el partido, muy, muy cerrado. Aquí Hazard ya quiere terminar el set mientras que Pain le quiere demostrar que... Me pudiste haber ganado el 2 de 3, pero este es 3 de 5. Imagínate si le ganan. Tienen como que, ah, mira. Sí, sí, sí. Tiene otra mancha. Pero Hazard dice, ¿sabes qué? Yo voy a spamer mis backers. Si tú caes, qué bien. Si no, ni modo. Te recibo con piquipire, piquipris. Tengo muchas herramientas, ¿eh? ¿De dónde vienen más? Sí, sí, sí. ¡Ay! Se desesperó Hazard. Se desesperó Hazard. Salió a cazar. Y Pain se la regresó súper bien con ese downbeat. Y Pain, la verdad, a todo lo que da, no se rinde para nada. En lo absoluto. De hecho, creo que fue como que un segundo aire. Un segundo aire. Y que le dijeran que es otra match en vez de una normal. Va bien el momentum, ¿eh? Va bien el momentum. Ahorita lo que necesita Hazard es recuperar el momentum. Porque si no, se acaba con ese stock rápido. Y luego imagínate Hazard cómo se va a sentir. Este, pues un poquito más, ¿no? De que, ah, yo pensé que ya había ganado también. Sí, sí, sí. Uy. No puedes descontar el aspecto mental. Tratando de cazar, no lo logra. Uy, parecía un frontmatch. Pero al parecer fue simplemente un bonito back. Vamos a ver a Pain. Pain, ¿cómo se sale de este estado de desventaja? Porque Pain ahorita lo que quiere es nada más porcentaje. Dame lo que sea. Sí, sí, dame otro 20%. Hace WSI. Evita el PKI porque la verdad está horrible eso. Ahí van. De poquito en poquito. Nada más quiero 5%. Otro 5%. Mira, yo creo que está shieldeando mucho Pain. ¡Ah, qué buena! Uy. Se le fue el Pony. Dropeó muy mal ese Pony. Yo creo que hasta un up beat. Nomás para conseguir porcentaje hubiera sido mejor. Ya, ya con esto tiene muy buen momento. No hay necesidad de salir así. Yo creo que si yo fuera Hazard. Uy, bueno. Al parecer no me importa lo que yo pienso, ¿verdad, Hazard? Al parecer no me importa. Ya se puso bueno el match. Vamos a ver. Sí, yo diría que está shieldeando mucho Pain, ¿eh? Entonces yo diría más por shield grab. Porque... Uy. Y cierre esto. ¡Uy! ¡Otra vez! Este capítulo no se cierra hasta que se acaba todo por completo, ¿eh? Y la verdad que le queda mucha galleta. Es de más a Hazard. Nomás cuestión de que tiene unos cuantos golpes. Sí. Si pasa esto, la verdad... ¡Ah, ya se fue! Muy bueno. Muy buena. Muy buena. Y Pain con la victoria para el quinto juego. Dos a dos. La cruz se está volviendo loca de este lado, la verdad. Sí, sí, sí. Este match está hablando mucho. Hazard así como que, bueno, pues no esperaba esto. Mucho hype, mucho hype. No esperaba este regalito, men. Perro Bermúdez eres tú. No, no es el Perro Bermúdez, pero un saludo al Perro Bermúdez. Lo siento es que en el chat no se están diciendo. Si no los hypean estos match, chavos, no sé qué están haciendo. De repente van a matar a alguien y voy a decir, ¡SAMBO MASO! ¡Un SAMBO MASO! ¿Qué le metió con ese Ball World Smash? A mí la verdad me gustaría, o sea, en lo personal, me gustaría más el Dr. García. ¿El Dr. García? ¡Doctor! Agárrenlo, qué ratero. Se llevó ese stock desde la media cancha hasta la Blast Zone. Oye, este... Y porque el Perro Bermúdez no es como que firma la Jini. Así voy a decir, ¡Fírmala, ya está! Aficionados que viven la intensidad del Smash. Del Smash. Estamos aquí ahora sí, fuera de broma, en un intenso match 5. Un juegazo. Un juegazo, es juegazos. Y eso que apenas estamos en top 32. ¡Ojo! Ok, ahora sí, vamos a ver Battlefield. Uy, empezamos con un parry. Parry a nada. El mejor combo. Parry to escape. Otro parry. Muy buen parry. Está bien aprovechado. Yo siento que este partido en particular va a estar muy, muy complicado para ambos porque las plataformas le benefician a los dos muchísimo. Y estamos viendo ahorita nada más intentando tener control del Center Stage. Hazar está muy contento, pero... Ok, la verdad, en ese momento no se ve un claro ganador. Sí, no. Hazar volvió a resistir su mindset. Como que, bueno, ok, esto todavía no se acaba, tengo que terminarlo ya. ¿Se dice? Estamos muy, muy cerrado el juego. Ahora va un Edge Car Opportunity para Frame. Pero sí, este Hazar ya prefiere hacer un Edge Carp para no caer en el Blaster. Center Stage. Hazar está muy contento con el Center Stage y esta vez sí le resulta. ¡Uy, bueno Fer! Ya tiene que caer, tiene que caer. ¡Oh, está! Buenísimo el Ford Guarder. Se lo lleva al primer Stock. Hazar. Pain necesita recolectarse porque esos pique... ¿Son pique fire? ¿Qué cosa? ¿El pique fire? Pues sí, sí, es pique fire. Ah, ok. Es que la verdad, como sé que el pique fire también es de... No, eso es pique... No, es pique fire. Los dos son pique fire, nomás que uno es... Como que multi-hit y el otro no. Sí, uno es multi-hit y el otro es... Es este... Lanza muy lejos. ¡Uy, no puede ser! Estaba literal en las líneas el puntito. Hazar, por favor, sígueme ser DI. Sí, sí, sí. Hazar ha sido un dios del DI en este match. Sí, ya. Pero bueno, ya, ya, ya. Nada de lo solo. No importa que tan bueno sea tu DI, llegue a un punto en el que ya. Sí. Oye, y Payne lo trajo de regreso totalmente y ya hasta le dio la vuelta. Bueno, le dio la vuelta con 8%, pero lo trajo totalmente. La verdad, este es un match bastante hype. Toda la crew está parada sabiendo qué es lo que está pasando aquí. Este... Está muy bueno el match, eh. ¡Uy! Se guardó ese, el gilearse para el match 5 este Hazar. Ya finalmente está empezando a leer los blasters. Ok, aquí tenemos a Hazar. Acercarnos, tiene oportunidad de combo. No logra nada porque Sirius Sust está muy ligera. Sí, no, y esos brincos de Sirius Sust, la verdad, le ayudan bastante a cambiar su... Uy. Y ese trade, sí, su recovery. Ok, vamos a ver. Pues trata de atinar los backers, pero yo creo que ahorita lo ideal no son los backers. Sería más como el Nair y el Picky Fire, eh. Porque mira, puedes ver que cuando spamea a Picky Fire, lo condicionas a que esté en el escudo. ¡Uh! Y a que se acerque, entonces, ya que se acerque, hasta acá se dio el control. ¡Tamor, mamá! Sí, intenta hacer algo más, eh. Hazar, Hazar, porque intenta dejar de hacer Get Off's Attack. Sí, están muy peligrosos porque ya en este se está subiendo todo, va muy cerrado el juego. Aquí es cuando regresan los nervios, en el primer match estaban muy nerviosos, luego uno, uno, y ya cada quien como se encontró su group, pero ahorita... ¡Uh! Ahorita ninguno tiene su group. Arriesgue además. ¡Uh! ¡Uh! Vale, yo perfecto con ese spike, perfecto en recovery. ¡Chilaban! Aguanta muy bien en el escudo Hazard. La gente está cuidando Hazard, eh. Ahora sí, gol, gana para seguir con las analogías de fútbol. ¡Uh! Y ese backer que va a ir a un buen edge card, ¿no? No lo logra. Y no, esos grabs, esos grabs, no. Vale, era el B arriba y no, no lo logra. ¡Uy! ¡Muy buen Get Off! Ojo, eso no golpeó. Sí, 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 usando la invisibilidad del Get Off. Hace... ¡No perd! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue, fue! Ya se fue, se fue. Hija, está riquiéndole tener el 2 de 3 y el 3 de 5. ¡Wow! Pero no, increíble el juego de Pain nos dio, sí, las palmas, nos dio un match espectacular. ¡Híjole!